Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas. Hoy les traigo la biografía de Oscar Baguí. Oscar Dalmiro Baguí Angulo, nació en Esmeralda un 10 de diciembre de 1982. Baguí es un ex futbolista que se desempeñaba como lateral izquierdo y su último equipo fue el Club Sport ML. Oscar Baguí comenzó su carrera en Argentina en los clubes como Atlético Argentino desde el año 2001 hasta el año 2002. En ese mismo año del 2002 pasa al Deportivo Riestra. Para el año 2003 regresa a Ecuador y debuta como profesional en el Centro Deportivo Olmedo, club que le dio renombre en el medio nacional. En su primer año con el ciclón es campeón de la Serie B y asciende a la Serie A. Baguí permaneció en el Centro Deportivo Olmedo hasta el año 2007 jugando un total de 176 partidos y anotando 3 goles. En ese mismo año del 2007 es convocado a la selección ecuatoriana de fútbol dirigida por Luis Fernando Suárez. En el año 2008 es contratado por Barcelona Sporting Club. En ese año Baguí jugó 35 partidos y para la temporada 2009 Baguí solo jugó 28 partidos. En la temporada 2010 pasa a Universidad Católica donde jugaría 41 partidos y anotando 2 goles. Luego de una temporada regular en los Camaratas, Oscar Baguí es contratado por el club Sport Melee. Con el equipo azul fue tetracampeón en los años 2013, 2014, 2015 y 2017. Con la camiseta de Melee, Oscar Baguí fue el mejor defensa de la Serie A en el año 2013, 2014 y 2015. Estuvo en el once ideal del campeonato por tres años consecutivos. Cabe mencionar, por sus destacadas actuaciones, Oscar Baguí es llamado nuevamente a la selección ecuatoriana de fútbol de la que forma parte en la Copa Mundial de Brasil 2014. Con la selección de Ecuador ha sido internacional en 26 ocasiones. Al finalizar la temporada 2021, Oscar Baguí decidió poner fin a su carrera como futbolista profesional. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Chau.